Sofi, bailaste el duelo, quien no vino hoy es Sol Pérez, decidió no venir. Una de estas parejas, lamentablemente, hoy deja el certamen. Sol Pérez, Damián García. Lamentablemente está solo Damián García. Sol Pérez decidió no venir al duelo, va directamente al teléfono. Tenía otro compromiso, que es estar en los Martín Fierro digitales. La verdad que me sorprende, a mí realmente me sorprende, pero bueno, dice que todo cumple un ciclo, pero aparentemente el de ella, según ella, estaba cumplido acá. Está solo su bailarín, ¿eh? Fijate al lado de Facu Macei, Damián García. No vino Sol Pérez, faltó al duelo. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros también. Entonces me parece que en este momento, y sobre todo teniendo un equipo en el medio, me parece que hubiera estado bueno que estuviera acá. No, no vino, pero bueno, tenía otro compromiso. En ese evento vos estabas nominada. Sí, alguien, ¿sabés si quedé o algo? Sin embargo, viniste. Ya me voy a enterar, después le pregunto a Sol Pérez si me nombró. No, no, yo por mi equipo lo bailo. Vengo acá y hago el duelo, obviamente. Son ensayos que se pierden, es todo. Posiblemente una última gala para acá, porque los cuatro nos podemos ir hoy. Y terminar así un cierre y un laburo, creo que no está bueno. Contó como que cumplí un ciclo, como que llegó un momento del certamen que ya está, para ella. Y yo no voy a decir que cumplimos un ciclo hasta que no lo cumplamos realmente. Sé que es un momento complicado, pero me parece que cualquiera, a ver, para mí, no haber venido. He dado debajo show, fechas o eventos porque tengo que ensayar, no voy a venir al programa. Es tu trabajo, o sea, te pagan por eso. A vos nada te hace faltar. No, no, es que si te comprometes con alguien y tenés un trabajo, tenés que cumplir los horarios. No es que podés faltar el trabajo cuando te pintan. Supongamos que vas al teléfono vos con Sol Pérez. Sí. Y Sol te saca sin estar acá presente. Y no vino Sol Pérez. ¿Es justo esto? A mí me causaría, no sé, sería raro. Yo me daría gracia, digamos. Los chicos de redes que en tanto inflaron, lo saca Sol Pérez sin estar, sería dale, bueno, colmo, no sé. Estará muy segura de ella en el teléfono. Yo me muero, yo estoy con pañal en el duelo, olvídate. No, pero y ahora sacando un poco la confianza en uno mismo, digo, es un trabajo. ¿Vos qué haces? Te repartís los tiempos, hablás todo. Si la autorizaron es porque puede. Y si su equipo la deja, me parece que ya está resuelto. A Marcelo igual me parece que no le cayó muy bien por lo que dijo. Si hay teléfono y vas vos con Sol Pérez y no está Sol Pérez y te saca ella, ¿qué pasa? La mato. Es un garrón que no haya venido, la verdad. También entiendo que tenía otra prioridad, que quizás era como su meta ser conductora en los Martín Fierro. Y es entendible. Si me preguntabas a mí como me preguntaron, yo no hubiese faltado. Pero bueno, porque hay un equipo atrás, porque yo quiero ganar, porque estoy acá hace un montón, me estoy esforzando y quiero llegar. Yo soy consciente de a mí lo que me dio el bailando y yo estoy agradecida. Entonces yo sé que, ponerle que hoy sienta que no, ¿para qué voy a estar el bailando? No importa, a mí me gusta, es la posibilidad que me dieron. Es un programa muy visto y es un programa donde yo aprendo. Y no, no faltaría, la verdad es eso. Bueno, en general todo, bueno, todos dijeron que no faltaría. Me llama la atención el énfasis que pone tu compañera de elenco del verano, ¿no? Sí, tremendo. Nada, qué sé yo, a mí me parece que pasa por, que yo ya lo dije, pasa por cada uno y por las elecciones que tiene cada uno y por cómo elige vivirlo. Yo pensaba que te pueda llegar a arrepentir y que quizás esta posibilidad de conducir los Martín Fierro digital la podías tener en otro momento, pero que esto es algo que por ahí no lo haces nunca más. No, qué sé yo, a mí me parece que tiene que ver con las ganas que tiene cada uno de hacer cada cosa. No, pero el día abajo no es por ganas, cuando uno firma un contrato y viene, los productores acá no vienen los días que tienen ganas, vienen todos los días, vengo todos los días, y vengo los días que tengo ganas, no vengo hoy con Julia. Pero cuando estás en el bailando ya te dicen que es el día que te denomina la atención. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en otros años del certamen que me he enojado, me he enojado con el chato, me he enojado con Marcelo, me he enojado y no tengo problema de decirlo, porque de verdad, porque siento que hoy estoy sentado acá y estoy trabajando de vuelta en la compañía, es, onda, poder decir lo que te pasa, me parece que hay algo que a vos te pasó que no lo terminás como... No, yo ya, sabe todo el mundo lo que me pasó, a mí no me gustaron ciertas reacciones y ciertas actitudes que tuvo... Bueno, entonces eso, eso te hizo bajar la guardia. ...que tuvo, no sé, gente que está en el problema... Pero eso le pasa a todo el mundo hablando. A mí no me gustó, no, pero las agresiones que yo recibí no las recibió nadie. No, pero es parte del juez. Yo te lo puedo asegurar.